Este martes se dio a conocer el calendario para el torneo Apertura 2021 en cuanto a los Toros del Norte. En la fecha 1, miércoles 28 de julio, en el Estadio Carlos Ugaz de Álvarez, se abre el torneo ante Liga Deportiva La Jolense de los Toros del Norte. Fecha 2, el 1 de agosto, los Toros estarán visitando el Coyella Fonseca para enfrentar a Guadalupe. El 8 de agosto, San Carlos recibe a Pérez Heredón. En la fecha 4, San Carlos viaja al Feyo Messi-Bancovix a enfrentar al Cartaginés. En la 5, recibe a Jicaral. En la fecha 6 de la Apertura 2021, los Toros estarán visitando al Club Sport Herediano. Tendrá dos visitas seguidas. La otra es ante el equipo de Sporting en la fecha 7. En la 8, que será un mes después, el sábado 28 de agosto, San Carlos estará recibiendo al Benjamín de la Primera División, a la Asociación Deportiva Guanacasteca. En la 9, visitará León Rodríguez del Santos de Guapiles. El domingo 12 de septiembre, en la fecha 10, San Carlos recibe en el Carlos Ugalde al Deportivo Zapriza, actual campeón nacional. En la fecha 11, para cerrar la primera vuelta, San Carlos estará visitando al Alen Rignoni de Grecia. Para la fecha 12, se vuelve a repetir todo, nada más que al contrario. En la fecha 12, San Carlos visita al Morera Soto de Liga Deportiva Alajolense. Recibe Guadalupe. Visita Pérez Heredón. Recibe al Cartaginés en la 15. En la 16, estará visitando la península para enfrentar a Jicaral. Recibe en la 17 al Club Sport Herediano y a Sporting. Dos partidos en casa. Después tendrá que ir nuevamente el 31 de octubre. En la fecha 19, estará San Carlos de regreso allá en Nicoya, en el Chorotega. Ahí tendrá que enfrentar a Guanacasteca. En la 20, recibe al Santos 21, estará visitando el Estadio Ricardo Zapriza y Má. Para cerrar en casa, en el Carlos Ugalde, en la fecha 22, el miércoles 17 de noviembre, ante el equipo de Grecia, lo que va a ser la primera fase de la apertura 2021. Campeonato que ha sido dedicado al centenario del Club Sport Herediano.